Lo supe desde que era joven. Toda la vida he querido ser el mejor en algo. Solo tenía que averiguar lo que ese algo sería. Y la primera vez que entré en un cuarto de intercambio de Wall Street, lo supe. Era eso. La teleimpresora está corriendo, los teléfonos suenan sin control, todos gritan los pedidos, los números están volando por todos lados, y lo que se ve como caos para el resto de las personas, para mí es el ritmo natural. Y era como leer una partitura. Yo supe que aquí era donde quería estar, y seguía volviendo. Cansé tanto a uno de los gerentes que lo llevé al punto de decirme, Gardner, solo por tu persistencia vamos a darte una oportunidad. Y renuncié a mi trabajo, era todo lo que quería. Fui a mi casa y le dije a mi ex, ¿sabes qué? Dijiste que no lo lograría, pero adivina, comienzo en dos semanas. Muchos de nosotros por mucho tiempo hemos confundido nuestro precio con nuestro valor. Tu precio va a fluctuar, va a subir y bajar, eso es lo que hace el dinero. Pero tu valor no debería. ¿Quién eres? ¿Qué es importante para ti? ¿Cómo vives? Tus valores nunca deben ser negociables, comprometidos y no debes conformarte. De nuevo, hemos llegado a ese punto en el que nos debemos decir, mi precio no es lo mismo que mi valor. Cómo mantener empleados claves, creo, es fundamental. Debes respetarlos, debes dejarlos crecer y debes confiar en ellos y dejarlos tranquilos. Y también debes darles la oportunidad de hacer más dinero del que nunca han hecho en sus vidas. Todo combinado, así es como motivas a tus empleados clave. Si estás pensando en hacer un cambio en tu vida, no hay mejor o peor momento que ahora. ¡Ey! Yo entiendo. El cambio asusta. Con el status quo, sabes lo que tienes. Y si cambias las cosas, nadie puede decirte con qué vas a terminar. Pero hay otras dos cosas ciertas sobre el cambio. Uno, es absolutamente necesario para todos. Y dos, va a pasar. Entonces, o decides tomarte tu tiempo para generar el cambio, o el cambio y el tiempo te elegirán. Así que si eres ese tipo de persona que se para en la orilla de sus sueños, esperando por el momento perfecto. Si quieres lograr el cambio, pero no sabes si estás listo, esta lección es para ti. Este es el momento de comenzar a actuar ahora mismo. Puedes dar pasos pequeños. Mientras camines hacia adelante. Y un día que sumes todos esos pasos pequeños, te puede sorprender a dónde has llegado. Pero más importante, recuerdo algo que mi mamá solía decirme todos los días. El calvario no vendrá. Tienes que hacer esto tú mismo, no hay respaldos. ¿Ok? Y cuando logras pensar en eso, seguir avanzando no es tan difícil como pensabas. Ahora que podemos ver lo corta que puede ser la vida, ¿qué vas a hacer el resto de ella? Ese es el detonante. ¿Sí? Ese es el detonante más grande que haya experimentado. ¿Qué vas a hacer el resto de tu vida? Lo que tuve que hacer fue empezar a seguir mi propio consejo. Le he dicho a las personas, estuve escribiendo sobre esto por mucho tiempo, que si haces algo con lo que no estás comprometido por completo, si estás haciendo algo por lo que no sientes pasión, te estás poniendo en peligro todos los días. Me veía presentable, pero usaba los mismos dos trajes. Solo tenía dos trajes, que debí usar todos los días por un año. Uno azul, uno gris. El chiste de la oficina era, ¡Oh, ahí viene Chris Gardner interpretando la guerra civil! A veces está con el norte y a veces con el sur. Nunca olvidaré esta experiencia. Repleto de personas con trajes.